Hola, soy guatemalteca. Nacida en el departamento. Aquí son estados, pero allá hay departamento. En el departamento de Izabal. No le digo la edad. Ahí se lo imaginan ustedes. Crecí en el puerto de Livingston. Es un puerto que era. Papá era colombiano. Mamá era guatemalteca. Él dijo que iba a navegar en los marcos que venden mercadería. Y después de un año dijo, ahora me quedo aquí en esta nación. Y se quedó. De mis padres. Bueno. Eran unos esposos. Trabajaban los dos. Éramos cinco hermanos. Había un terreno grande para trabajar de parte de mamá. Pero. Ella trabajaba más en el horno. Amasando. Haciendo pan, haciendo pasteles. Y papá trabajaba de secretario. Y cuando salía de la oficina. Se iba a comprar mercadería para revenderla. Y cuando nos fuimos para el store. Ya me tocaba la escuela. Y fui a la escuela. Éramos cinco mujeres. Y cuatro varones. Y los varones. Tenían un papá que tenía dinero. Y tenía un barco. Y esos tenían pupitre. Y nosotros no. La escuela era un banco. Y ahí nos sentábamos. Y para escribir nos hincábamos en el piso. Y sobre el banco poníamos el cuaderno. Y nosotros nos hincábamos para escribir. Así aprendemos a leer y escribir. Y después de estar de. Primero y segundo año elemental. Papá me mandó a la capital. Al tercer año. Cuarto, quinto y sexto. Cuando llegue a diez años. Le dice mi papá. A la profesora. Ella no va a venir este año. La vamos a llevar al colegio. Belén. Belén se llama. Y llega Belén. Y ella va a ver el pelo hasta aquí mira. Y me dice la directora. Ah que lindo el pelo. Pero hay que cortárselo. No. Le dije yo. Me dice mi mamá. No hablas con usted. Sino que conmigo. Muy bien señorita. Fueron y cortaron el pelo. Y yo me tocaba cada rato los pedacitos. Después. Terminé sexto año. Ya no fui más. Me quedé en el store. Ajá. Ajá. Pero tenía una hermana en Chiquimula. Otro. Otro departamento. Y esa. Le dijo al papá que me mandara para allá. Un tiempo. Allá saqué provocacionar. Que es high school. Y ya no seguí más. Ajá. Debe ser la capital. Y fui a ver a una amiga. Que. Tenía una almacén de ropa de niños. En la sexta avenida. De la capital. Marta perdón. Y me dijo. No seguiste estudiando ya no. Pues yo saqué me dijo el profesorado. Pero no. Mis padres no quisieron. Entonces me dediqué. Al comercio. Y entonces me vine al store a vivir. Pero el alcalde ya no era papá. Y ya mi papá se había ido para Livingstone. Y trabajaba en asuntos de escolar. Y el que estaba de alcalde dijo. No hay maestra. Da los primeros dos años. Y yo le dije. Yo. Si. Hay que elevar la. La súplica. O la. La. La información al. Al ministro de. De educación pública. Porque allá hay ministro de educación. Ministro de esto y todo. Y entonces él contestó que estaba bien. Que me la dieron la escuela. Ahí di. Primero. Segundo y tercero. Pero. No muchos alumnos. No que. Cuatro de tercero. Tres de segundo. Y los demás de primero. Pero lo di dos años. A los dos años. Me fui a la capital. No traje. No traje. Ya no regresé a la escuela. Regresé a mi pueblo. Me casé a los veintidós años. Y me divorcé a los ocho años. Y. Y quedó una niña. ¿Tú trajiste la foto ahora? Sí. Pero no. De su hija. Sí. Mi hija. Después. De divorciada. Regresé a la capital a vivir. Y ahí me quedé. Entonces la niña fue creciendo ahí. Y ahí se fue. Y ahí se tituló. A como los treinta años entonces. Ah. Cuando yo tenía tres años. Y me sacó toda la escuela en la capital. Y luego después me dijo que va a aprender inglés. Después. Y sacó ahí la mecanografía. Y el inglés. Hasta donde. Lo dan allá. Y. Se puso a trabajar. Como de trece años. Con. Con una señorita. Pero trabajando con los holandeses. Una. Una tienda que tenían los holandeses en la capital. Después de eso. Se fue a trabajar con la compañía de. De. De construcción de casas. Y ahí. Conoció sus. Tenía unos amigos. Un amigo y una amiga. Estos eran novios. Se vinieron para acá. Y a los dos años la pidieron. Que se viniera para acá. Y se vino Irma para acá. Y a los. Dos, tres años de Irma. Nos venimos. Oscar y yo. ¿Y qué año fue eso? Nosotros nos veníamos aquí. En el mil novecientos setenta y tres. Irma vino antes. Vino en. En el mil novecientos veintiocho. Y. Para venir acá. Para venir acá. Nos venimos. No por presión de gobierno ni por nada de eso. Venimos en busca de vida. De trabajos. porque nuestro país es rico en muchas cosas, pero es pobre en trabajos, en compañías para trabajar, y somos muchos. Entonces venimos aquí, no en busca de libertad, porque nosotros a veces somos libres, podemos reír, podemos cantar, cada quien puede tirar una bala y todo, no haciendo daño, pero venimos por busca de trabajo para vivir aquí. Y después salió otros anuncios a los dos días, a la semana, que necesitaban para cuidar a una niña, que tenía cinco días de nacida, y que me la llevara a mi casa o que la cuidara en el día. Esa fuimos a ver, la que se llama Elizabeth Borland. Ahí, a los tres años, nació el niño que se llama Jeffrey Borland. Y he trabajado con, trabajé con ellos 40 años. Ahora somos familia. A mí me gusta todo el trabajo, porque el trabajo es la vida. Y si te ponen a marrer, aquí te van a pagar, tú lo vas a hacer, y lo vas a hacer bien hecho, para que no te quiten el trabajo. Y si te ponen a cocinar, hay que aprender a cocinar. Todos los trabajos son buenos. Yo me puse a cuidar niños, es lo mejor. Fuimos a Brooklyn, con doña Ayacarren. Y ahí, me mandaron con un señor, como jefe, ¿no? A que me hiciera preguntas. Y de ahí me dijo, cuando descubrió Colón América, eso no era, no era de la, de la cosa, de la ciudadanía. Y yo le dije, oh, eso hace años, ya ni me acuerdo. Le dije así, en mil, en mil cuatrocientos, cuatro de octubre. Se me quedó viendo con unos ojones que ya se le salían. Y le dije, y si no es así, no estamos en la escuela, señor, le dije. Ay, dije yo. No, yo me sentí bien, pero pensé en mi país. Dije, no, nosotros tenemos más libertad ya. Hacer lo que queramos, lo que queramos hacer. Sea bueno, sea malo, aunque nos metan a la cárcel. Porque, ni modo, si hago algo malo, me meten a la cárcel. Cuando vino Antonio. ¿Cómo fue? Dije yo, ay, pobrecito y bebé. Le dije, ¿lo puedo cargar? Le dije yo, a Martín. Sí, me dice Irma, aunque tiene que pedir permiso, cárguelo. Entonces lo cargué. Y, ¿y cómo fue? ¿Estabas feliz? Me sentí bien. Se quiere mucho al nieto, pero no se consiente tampoco. Nada de que le voy a pegar a jugar y no me va a hacer no. Y yo le dije, cuando estaba en la escuela. Allá hay muchos alumnos, le dije. Eso es en la escuela. Sí, me dice. Pero usted va a poner atención a lo que diga la maestra. Hay que explicarles cómo es la vida cuando ya pasan de diez años, once. Hay que explicar que la gente a veces abusa de la confianza de la persona. Hay que explicar que no todo se cuenta en la vida. La vida de uno no se la cuenta uno muy a todos. ¿Para qué? Ellos no tienen por qué saber. Pero, hay que respetar y hay que ser educado. El secreto es de cuidarse uno el cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo? Comiendo lo que vale la pena y lo que no, no. Lo que tenga sustancia que no va a hacer daño al estómago ni a la mente. Y comiendo a sus horas y durmiendo a sus horas. Porque uno se desvela por cosas que no valen la pena. Ahora Antonio quiere que Dios viva allá. Ahora que es hombre. Y le digo, no señora, ya tengo mi médico, ya tengo mi otra familia. Y a mí me hace falta ver a Elizabeth, ver a Betty, ver a Jeffrey. Y ahora habla, no hablo mucho inglés, le dije. Pero, me gusta estar con doña, doña Karen. Oiga mamá, ¿no se va a poner celosa? No, le dice, yo conozco a mi hija, a mi mamá. Bueno, la primera persona que llamo es a mi hija. Mi mamá. Después llamo a Elizabeth Paz, que está en Chicago. Después me llama a mí, Ada. Que Ada es de El Salvador. Pero vive aquí en mi Staten Island, en Lincoln Avenue. Ya cuando son las ocho y media de la noche, me llama Soyla. Que también es salvadoreña. Pero todas esas personas las conozco. Porque cuando vinieron aquí, en el ferry, se encontraron con Irma. Y Irma las orientó cómo iban a ser. Y en el día me llama mi hija en la mañana, Oscar a la una de la tarde. Y a las dos, me llama Elizabeth Borla. Ella todos los días cómo se siente, cómo están los canillas, cómo están los tobillos. Dormió bien, dormí bien. Bueno, Oscar también. Pero les digo yo. Bueno, ya van a preguntar cuánto me peino. Ja, ja, ja. Bueno. Esas son todas las... A veces, me llama Mrs. Karen. Pero ella me llama a las tres de la tarde, cuatro. Porque ella va a salir. A las cinco, o a tres y media, me llama Elizabeth Borla. De Filadelfia. Uh, me hace así. Toda esa gente la llama. ¿Y qué quiere que haga yo? Cuando me voy a acostar, le pide, doy gracias a Jehová y a Jesús. Por el día que nos dieron. Primero, pido por Mrs. Karen, para que le dé fortaleza en su mente y que tenga buena salud. Pido por Jeffrey, por su esposa y sus hijos, que los tenga buenos. Y que esos niños crezcan con buena educación. Pido por la hija de Mrs. Karen, Elizabeth. Por Elizabeth, por su esposo y Julián. Para que ese niño sea una eminencia con sus padres, que los quiera, que los respete. Y que llegue a ser un buen ciudadano. Pido bendiciones para la familia de Oscar y Sandra, que viven en otro lugar. También pido bendiciones para Martin, para Irma y para Antonio. Ruego, Señor, que fortalezcas la mente de Antonio y un corazón y sus pensamientos sean limpios. Señor Jehová, Señor Jesús, gracias por el día que me distes. Y todo lo que pude hacer por tu gran voluntad que me distes para fortalecer este cuerpo que está enfermo. Vaya, ¿qué más? Vaya, ¿qué más? ¿Qué más? Vaya, ¿qué más? Perderte, perderte después, Dios, fíjate por cuanto a la parte. Muy bien, Hernán. ¿Sí? Mucho. ¿Eres pasmateco? Aquí estoy esperando la voluntad de Dios. Bueno.